Un recall Un recall Muy grande dijo De orlamb En fructos También No es existente en el chuchón arrof Den necesitah Tomar la fruta así que más Una persona que tiene En Kulnovaca Hay alboles ahí de frutas Según Alaha Necesita quemar la fruta Entonces como puede ser Hanuk no escribió Necesita quemar la fruta Si está Alaha La respuesta de él Él encontró muy fuerte Él dijo De como de Tomotma Asot En esta época N-R-T-C También O-L-A Es de 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 O-L-A El problema es grave Porque Hanuk escribió En el simán Arresta Dígdalet Es de O-L-A 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 Porque es prohibido Es de O-L-A 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 Está escrito De O-L-A En esta época Es de O-L-A Es de O-L-A Y así pensar También A-V-A-D-V-A Un posee U-U-U Muy fuerte También De O-L-A No-E-G-T-V-E-R-T-I-S-E-M Y la Torah En esta época También afuera De O-L-A También Y también Así pensar A-M-A-B-I-T A-M-A-B-I-T En la época De O-L-A Es de O-L-A Es de O-L-T-I-M-O Es de O-L-T-I-M-O Es de O-L-A Es de O-L-A Es de O-L-A Necesita Quemar Las frutas Es de O-L-A Es de O-L-A Es de O-L-A Queimar O No Queimar Necesita Yo Investigar Más Socorro